buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos siento el estropicio son lo peor se merecen lo que les pase hoy traída desde Vogue Internacional tenemos The Voice serie dirigida por Ivan Goldberg, Seth Rogen, Eric Kripp y muchos más y con la participación de Carl Urban, Jennifer Esposito, Jack Waite, Elizabeth Chu y Simon Peck entre otros muchos más con una duración de 60 minutos por episodio del género acción drama y fantástico fue estrenada en el 2019 el mejor equipo de superhéroes que existe en el mundo, los 7, lo mejor de lo mejor ¿puedo ayudarle en algo o solo? no voy a andarme con rodeos Hewie, sé lo que le ha pasado a Robin no estás solo chico, los supers matan a cientos de personas al año por daños colaterales no puedo parar, no puedo parar The Voice está ambientada en una América donde los superhéroes están fuertemente comercializados son nombres de marcas, no solo están salvando al mundo están protagonizando películas, salpicando carteles publicitarios para parques temáticos promocionando absolutamente de todo desde zapatos hasta cereales y publicitados hasta la última pulgada de sus vidas en el centro del mundo está Vogue International una corporación multimillonaria liderada por Madeline Steywall que emplea a más de 200 superhéroes administrando sus horarios, vidas e imágenes al igual que cualquier negocio Vogue busca ganar dinero y proteger sus inversiones a cualquier costo como The Voice revela, temprano, muy temprano ciertamente hay un coste porque los superhéroes son títeres a sus órdenes la ideología de Spiderman, un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad parece haber desaparecido por completo a los héroes de The Voice que no se responsabilizan demasiado por el daño que causan vaya, que les da completamente igual capturan delincuentes y salvan a las personas bajo la administración de Vogue pero consideran que el daño colateral como por ejemplo destruir a un espectador al azar en el camino para detener a los ladrones de bancos es solo el coste de hacer negocios Vogue tiene equipos completos de relaciones públicas y limpieza para hacer frente a tales situaciones por lo que todo el mundo exterior ve lo bueno que hacen los supers y los encubrimientos llegan muy lejos pero de vez en cuando la fachada se rompe en el caso de The Voice las grietas se presentan en forma de dos personas el vendedor de electrónica amable Hughie Campbell y Starlight también conocida como Annie el nuevo miembro del primer escuadrón de superhéroes de Vogue de los siete si bien sus vidas no podrán ser más diferentes Hughie y Annie se convierten en el epicentro de una sacudida de superhéroes que podría derribar a Vogue Internacional entre medio de ellos dos está Billy Butcher Billy Butcher odia a la corporación Vogue y odia a los superhéroes él quiere que todo el negocio de los superhéroes se queme entero y ha hecho su misión castigar a los héroes que salen de la línea él es grosero sexista vulgar violento y miente sobre casi todo no busca salvar al mundo él busca su venganza personal Hughie se une al grupo de antisuperhéroes villanos para asundir la corporación Vogue junto con Billy Butcher el carnicero Franchi y Leche Materna son un equipo de humanos sin poderes que se unen para combatirlos y al grupo de humanos más adelante también se les une Kimiko para luchar contra los superhéroes de Madeline Steinwell y los supers son Patriota el Capitán A-Tren el Tipo Rápido Black Noid el Hombre de la Oscuridad Reina Maeve la Chica Translúcido el Desaparecido Profundo el Chico del Agua y Luz Estelar la Nueva The Boys mira a los superhéroes con una luz diferente se podría decir una luz más realista quiero decir si pudieras volverte invisible lo usarías de la forma que quisieras y los supers se presentan como individuos egoístas narcisistas y vinculados a la corporación y motivados por el dinero la historia es de venganza contra los supers por parte de individuos comunes que han sido afectados por las acciones de ellos mira piénsalo bien nos necesitamos si no estamos juntos somos unos juntos fracasados los discursos se le dan de pena pego de puta pena la realidad es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y The Boys lo ha entregado con sorpresa tras conmoción personajes coloridos y retorcidos líneas contundentes momentos desgarradores y escenas de acción bestiales lo bueno siempre gana la realidad es que los dramas antihéroes siempre son mucho más interesantes muchas cosas pueden salir mal y hay muchas cosas que puedes desarrollar con los personajes no lo puedo te puedo tu gatillo ahora mismo lo siento somos los 7 los más poderosos del mundo hijo de puta por favor por favor por favor por favor no por favor mi valoración de The Boys es de un 8 y medio sobre 10 la serie es divertida de ver bien actuada algunos problemas menores de ritmo momentos de risas acarcajadas algunos rasguños en la cabeza algunos momentos de WTF y la escena más diabólica que involucra a un bebé está basada en un cómic pero hay suficientes cambios que los lectores no sabrán todo lo que viene nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado y 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